¡Mira! ¡Aquí te ande! ¡Qué granita! Y se está moviendo, ¿eh? Se está moviendo, ¿eh? ¡Qué raro! ¿Qué ves? ¿Está ahí, cariño? La cara, la cara. ¡Mira! ¡Espera aquí! ¡Guau! ¡El pitón! ¡Qué raro! ¡No sabía verlo con la ceba! ¡Y la cabecita! ¡Guapa! ¡Ya está! ¡A saber qué come! ¡Pues a Javier es! ¡Pero aquí, aquí! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No te gustan a ti, claro! ¡La pizza es esa! ¡Qué rojo! ¡Pero ahora a ver si te puedo sacar una... ¡Pero ahora a ver si te puedo sacar una... ¡Muy! ¡Que la pito! ¡Qué raro! Es que la gordura tiene un poco ahí.